Gracias, Pablo. Importantes invitaciones que realizamos aquí en la mañana, pero también muy buenos proyectos de investigación. Ya lo decíamos, nos espera una gran feria. Es tu feria 2018, el próximo 20 de septiembre. Y estamos aquí compartiendo con algunos de los estudiantes buenos proyectos de investigación. En este momento vamos a hablar de odontología. Nos acompaña Selma Kisbert, ella de la carrera de odontología de la UMSA, por supuesto. ¿Cómo estás? Bienvenida, un gusto recibirte aquí en la nueva televisión universitaria. Buenos días, el gusto es mío y agradecida por la invitación. Factores predictivos. ¿Cómo podemos encontrar eso en el mundo odontológico? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? ¿Y qué es lo que tú pretendes lograr en la sociedad? Bien, en realidad el título de mi investigación es verificación de los factores que pueden producir la hipertrasia gingival. La hipertrasia gingival se da principalmente en pacientes que utilizan antiepilépticos, que son fármacos para precisamente la enfermedad de epilepsia. Dentro de mi título de investigación está la verificación de la asociación de la hipertrasia gingival con la edad, sexo, fármacos epilépticos y también alteraciones glucémicas y leucocíticas. Qué bueno. ¿Quiénes se han aplicado? ¿Cuántas pruebas se han logrado realizar para comprobar o no esta hipótesis? Bien, en realidad hemos realizado una valoración de historias clínicas de pacientes con epilepsia para poder realizar este estudio de investigación. ¿Cuáles son los fármacos que utilizan los pacientes que tienen estos ataques epilépticos y qué es lo que producen a nivel dental? Bien, los fármacos utilizados para la epilepsia comúnmente son la carbamazepina, la difenilidantoína, entre otros. Y estos fármacos podrían provocar, de acuerdo al tiempo de utilización de estos, y por eso es mi estudio, hiperplasia gingival es que en realidad son agrandamientos a nivel de la encía y esto obviamente puede provocar alteración a nivel de la oclusión y si hay mala higiene, etcétera, que es algo que estoy planteando en la investigación, se puede de alguna forma a futuro controlar o evitar o también podríamos en este caso asociarlos, de acuerdo a la edad, sexo, alteraciones glucémicas y también en cuanto a las alteraciones en glucositos. ¿Quiénes serían más vulnerables? Porque hay mucha gente, pacientes epilépticos que tienen que usar estos fármacos toda la vida, entonces estarían en riesgo de sufrir este crecimiento, agrandamiento de las encías. Sí, exactamente. Por eso es mi estudio, verificar exactamente a cuánto tiempo más o menos se podría formar la hiperplasia gingival y cuáles son los fármacos que están más predispuestos a la formación de hiperplasia gingival. Dentro de lo que tú has encontrado, ¿cuáles serían estos fármacos? ¿Se podría tal vez reemplazar por algunos otros que tengan menor incidencia? No, no se puede. Aún no hay algún fármaco que tal vez evite la formación de hiperplasia gingival, pero también se invita a toda la comunidad estudiantil e investigadora a formar, realizar nuevos fármacos para que se pueda evitar este tipo de alteraciones en pacientes con enfermedad. Muy bien, ya llegando a las conclusiones, ¿quiénes serán más vulnerables? ¿Hombres, mujeres, por igual, menores de edad, adultos? En diferentes referencias bibliográficas se observa que en personas que oscilan entre 23 a 40 años son los pacientes que son más vulnerables a la formación de hiperplasia gingival, pero, repito, este ámbito de hiperplasia gingival ha sido muy poco estudiado, entonces, reitero, hay que investigar mucho y hay que favorecer a la población con epilepsia para que podamos disminuir estas tasas de hiperplasia gingival, porque obviamente no es bueno para su salud. Muy bien, entonces, ahí están las recomendaciones para que se puedan trabajar también en nuevos fármacos, que no tengan estos efectos secundarios, que pueden derivar en serios problemas para la población que tiene que consumirlos. Así que aquí está el trabajo de nuestros estudiantes, nuevamente te pido, por favor, que hagas la invitación para toda la gente que quiera conocer más a profundidad los resultados, los alcances de este proyecto. Claro que sí, invito a toda la comunidad paseña que vaya a la feria, que es tu feria, y se va a realizar el 20 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todas las facultades de la Universidad Mayor de Andrés van a participar con sus diferentes proyectos de investigación. Y la entrada es completamente gratuita, así que todos pueden asistir. Muchísimas gracias, Selma Quisbert, ella estudiante de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. Nos vamos con música, porque sí, también tenemos diversión.